Segorbe oferta un nuevo título profesional básico de instalaciones deportivas. El edificio Glorieta abre inscripciones para el curso 2020-2021 del nuevo título profesional básico Acceso y conservación de instalaciones deportivas, dirigidos a alumnos de 16 a 21 años. La titulación está dirigida a alumnos que quieran estudiar el título profesional básico enfocado a este tipo de instalaciones. Esta formación se realizará en un total de 960 horas, de las que 120 serán prácticas. Para formalizar inscripciones o solicitar más información puede enviar un correo electrónico a edificioglorieta.es o llamar al teléfono 627-743-487 en horario de 10 a 14 horas. Esta titulación ofrece diversas salidas profesionales, puesto que se trata de formación común que sirve como base para diferentes ámbitos, como son Acompañante de usuarios en instalaciones deportivas, Auxiliar de control de instalaciones deportivas, Auxiliar de información, Auxiliar de servicios generales, Ayudante en control y mantenimiento, conserje en colegios, instalaciones y piscinas, mozo vestuario de piscinas, ordenanza, subalternos de dependencia de piscinas y recepcionistas y taquilleros.